Hoy y siempre contigo, estos son los Mookies Motivate, al sol tus ojos y ve que el cielo es grande Márate el corazón, deja las puertas abiertas Márate la voz que se cae y sonríe Motivate, al sol tus alas y ve hacia esa estrella Solerá, y nunca lo piensas que te lo perdiste Con el sol sin tu piel, al sabor de ti Así que el amor, a quien en el mundo te contó por ti Es el amor, y no es el corazón Es el respeto, tienes buenos sentimientos Dios es que en cada momento te pienso Motívate, haces un cambio en tu voz Es el respeto, tienes buenos sentimientos Dios es que en cada momento te pienso Es el respeto, tienes buenos sentimientos Dios es que en cada momento te pienso Motívate, haces un cambio en tu voz Es el respeto, tienes buenos sentimientos Dios es que en cada momento te pienso 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 Dios es que en cada momento te pienso